muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es Sarsimusenko y hoy estamos de vuelta con el Letiz Past os progres en este capítulo ya número 17 de este día domingo bueno primero antes que nada muchísimas gracias a todos por el apoyo de verdad gracias por acompañarme en esta serie así como bien lo hacen en las otras de verdad es un placer es un placer estar todos los días aquí con ustedes y bueno espero que el juego este lo estén disfrutando la verdad que es todo una es muy diferente a lo que a lo que viene siendo lo que es un city builder normal tradicional pero me gusta está está muy bien es uno de los juegos que que uno de los juegos de construcción unos de los que más me gustaron aparte de el banished el banished es un juego que a mí personalmente me ha encantado su forma de cómo está hecho no ya sé que a lo mejor le falta un poquito de algunas cositas algunas mejoras pero bueno en fin está bastante bien logrado hay que tener en cuenta que ese juego ha sido creado por una sola persona y la verdad que es un trabajo extraordinario bueno metiéndonos ya dentro del Letiz Past os progres vamos a realizar un problema que es cierto que me lo ha comentado loco y que me ha olvidado así que lo tengo pausado el juego y estaba aquí que no había conectado la tubería vale la tubería está que está aquí atrás me había olvidado de conectado así que vamos a ello solamente faltaba esto y ya está era un toquecito y arreglado el problema a ver si es así a esta ya está trabajando porque estaban sin trabajar bueno el juego está en velocidad normal así que en principio está exactamente igual como lo dejamos ayer no sé si hay un salto hay un poquito de salto no si lo veo con un poquito de salto el juego pasa que estuve tocando las condiciones del programa de grabación claro que el programa de grabación es el mismo programa que utilizo para los demás juegos entonces claro al tocarlo evidentemente altera el otro juego no el otro todos los demás juegos esta gente se sigue quejando del balneario pero bueno en principio ya está arreglado vale vamos a ver cómo va esto vale esto va esto va bien bastón más marcha esto me intriga esto que será esto que será esto hundido en el suelo no sé vale voy a bajar esto un poco voy a sacar porque hay demasiada tela de ésta aunque aquí no debería ir vamos a rechazar si esto en principio acepta todo pero bueno no debería aceptar todo bueno qué hay para este capítulo y la verdad que no hay mucho porque ahora como estamos con este proyecto bastante ambiciosos que me hace acordar al artes y las ciencias de valencia estamos en proyecto en construir esto yo escucho muchos fuegos artificiales y no precisamente son de valencia que estamos en fallas así que ahora mismo valencia es un caos estamos en fallas y esto es un caos es un mundo de ruido de petardos de focos artificiales y bueno me hizo acordar mucho que está sonando el juego bueno no hay mucho más la población está creciendo comida y de sobra lo que puedo hacer es aumentar un poco la población pero aumentaríamos la comida también vamos a aumentar un poquito la población no sé si aumentar este barrio o hacer otro yo creo que haría otro vale salta un poco el juego y no debería pero bueno salta vamos a ver dónde es que para hacer otro para hacer otro para hacer otro otra zona aquí tengo árboles aquí ya tengo el tema de esto podríamos hacer otro aquí es cierto que estaría bastante pegado pero bueno pero sí porque tiene la carretera así que estaría bien aquí vale vamos a hacer vamos a continuar la carretera está aquí y esto hay que darle esto hay que darle una entrada hay que darle una entrada lo voy a hacer hasta aquí en principio lo haré todo lo largo no me no me iré hasta el final vale la verdad que no sé por qué desde que estuve arreglando el problema este no puedo cargar esto bueno si hay algunos árboles que les puedo cargar y otros no vale no puedo continuar no no evidentemente no así que vamos a tener que dividirlo esto vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí por ejemplo esto por aquí estoy diseñando el barrio y después veré cómo lo hago aquí puedo construir aquí no vale esto así y esto así vale la entrada sería aquí vale vamos a hacer una vamos a dividir esto al medio y voy a pausar si voy a pausar y vamos a hacer 1 2 3 4 4 4 2 3 4 1 carretera 1 2 3 4 1 2 3 3 4 por ejemplo así dejando un hueco en el medio no para la carretera porque no va todo carretera vale 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 esto así aquí si va carretera aquí no aquí no aquí si aquí no aquí sí y aquí no vale esto va hasta el final bueno no así exactamente así así y así y esto se tira ahí está eso por un lado así entonces ahora va a venir una carretera aquí va aquí va la tienda por ejemplo una tienda aquí una tienda aquí un pozo de agua por ejemplo aquí y otro pozo de agua aquí esto no esto no a ver no esto nada vale vale eh que hacemos uno aquí no balneario no no me estoy yendo para arriba no balneario no la oficina de impuestos pues no lo sé vale vamos uno aquí y uno aquí vale y qué más y nada más aquí no hay más vale y esto va así aquí 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 y aquí vale esto así también estoy probando porque si podemos hacer una zona nueva vemos cuál es la mejor opción vale y carretera vamos a hacer así vamos a hacer uno dos tres cuatro y si pongo cinco entraría una carretera no entonces no la carretera va aquí y toda esta parte la haremos de cosa vale entonces esto aquí y un stop aquí vale como esta zona no la quiero tocar así que voy a poner uno aquí y uno aquí vale vamos a soltar y voy a llenar más casas yo creo que esta es la mejor opción creo una de las mejores opciones para poner los barrios vamos a poner otro otro aquí los pozos de agua sí o sí que no falte y la tienda herbolario perdón esto no es la tienda ahí está vale belleza árbol vale arbolito no sé que se cayó un edificio colapsado mansión ah que bien por qué pues no lo sé vamos a poner esto ahí si se ha caído evidentemente es porque no tiene mantenimiento suelto la pausa y vamos con los arbolitos un arbolito aquí otro aquí otro aquí y otro aquí vale dos arbolitos aquí dos arbolitos aquí y así yo creo que así está bastante bien creo creo yo creo que puede ir bastante bien voy a ver un poquito el tema de esto saben que me lo estoy planteando el tema de la de la bomba a esto les va a llegar vapor pero los hornos de fundición que necesitan no los hornos de fundición no la que era la mina esta la mina necesita vapor y claro la mina es un problema porque la mina esta gente tiene que caminar muchísimo aunque lo hacen pero claro vale voy a activar un pelín de comida porque miren cómo está el tema de la comida ahora aumenta la lógicamente aunque no tenemos mucha gente aunque no tenemos mucha gente porque aquí cuánta gente entra 6 9 en principio esto debería funcionar en principio como comida hay bastante porque hay bastante vale muy bien oh qué bonito por favor qué bonito de verdad me encanta cebada 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 calabazas calabazas 6% trigo están trabajando vale habría que poner no sé si más panaderías 8000 8000 8000 cebada vale vamos a ver el tema de las patatas el techo es marroncito vale el techo es marroncito vale un edificio ha colapsado bueno no hay problema vale eso por un lado y el tema del trigo que es este no si el trigo todavía no se está cultivando calabazas vale estupendo wow wow miren lo que es esto esto es una es una maldita torre Eiffel que bonito por favor que bien currado que están las fases de construcción esto estas fases de construcción esto es un esto es un trabajo extraordinario porque tienen que hacer un dibujo por cada fase de construcción y esto es un trabajo impresionante esto es siempre de las cosas que admiro siempre me gustaron estas cosas de los juegos de construcción que muy pocos los tienen cuando un edificio se está construyendo por fases o mismo también para cuando un edificio tiene que evolucionar de una era a otra hay que hacer un mismo edificio rediseñado la verdad que se agradece se agradece ver como evoluciona un edificio de estos jarritos que al final no se como se llaman estos jarritos es un es alfabrería pero bueno ornamentos ornamentos el tipo del ornamento lo tenía por donde estaba por donde estaba el tipo que lo hacía estaba por aquí aquí me acuerdo porque estaba al lado del observatorio el tipo que lo hacía esto lo paré porque había demasiado que bonito de verdad vale ocho mil personas cebada vale vamos a aumentar el pescado vamos a darle trabajo a la gente vale esto parece que se arregló vale y ahora la siguiente tarea es poner más trigo para que hagan más pan el trigo es el amarillo creo que está todo activado si el trigo está todo activado vale lo que voy a hacer vale les prometo que para el próximo capítulo voy a arreglar esto de la pantalla para que no salte la verdad que el barrio este quedó muy bonito si hay una lavandería pasa que al darles la lavandería después de la lavandería creo que piden el tema de las brujas de los y la verdad que no yo creo que así está bien dándoles comida agua comida y agua es suficiente dinero ya no me preocupo el tema de los impuestos no me preocupo porque no ya no vale lo que voy a hacer aquí es esto ¿por qué? porque voy a aprovechar la carretera quiere decir la uy me equivoqué la la gente esta este este tipo tiene que pasar sí o sí por aquí al igual que pasa por aquí y aprovecho la calle y aprovecho la calle porque como tienen que pasar sí o sí vale mucha cebada la tengo vamos a hacer una cosa esto se va a ir y voy a poner una de trigo una de trigo tengo muchas y están prácticamente están paradas y esta también se va a ir y voy a poner una de trigo vale voy a arreglar esto voy a arreglar esto los edificios caídos tienen un efecto muy negativo en lo que es en la ciudad no sé por qué ha debido a qué se debe el salto lo desconozco qué fase va 27 estamos muy cerca wow aquí están haciendo el reloj estamos muy cerquita ya de tenerlo vale teatro teatro vamos a darle a esta gente vamos a darle a esta gente porque aquí si tengo mucha gente acumulada ahí se nota la diferencia cuando caen se nota muchísimo cuando caen de ahí vale cuando pueda voy a poner más autómatas cuando pueda se dan cuenta que aquí ya no se no se acumula gas vapor no se acumula aquí sí pero allá no bueno en fin 2% vale estamos bien estamos bastante equilibrados sigo teniendo mucha cebada mucha cebada se van con la cebada wow me encanta contemplar esto me encanta es muy bonito de verdad vale 3% desempleo vale bien ahora esta gente va a subir va a subir bien bueno vale mucha cebada eh sigue habiendo mucha cebada eh quiero hacer más pan vale el tío este ¿quién arregla esto? ah el de atrás vale y este se encarga de esta parte de aquí de los almacenes vale bien el molino a ver un momento ¿cómo estamos de harina? se vaciaron todo esto vale no sé si poner tengo que poner más molinos tengo que poner más molinos esto está parado solo hay uno y cristal ahora demasiado de momento lo voy a parar de momento porque no necesito y hay hay reservas hay reservas wow que bonito me encanta vale vale ¿cómo está esta gente? oro estamos bien hierro estamos bien acero estamos bien lo único que le falta al juego este son puentes y túneles y cochecitos que se sirve algún tipo de medio de transporte como este pero para por ejemplo para el carrito que trae el vapor estaría muy bien esta gente abandona a ver un momento que quiero prestar atención a esto no puedo personas sin hogar no me dejas el clic es posible que se vayan si unos van otros vienen tengo mucho desempleo me falta gente se me están yendo y no sé de dónde necesito un teatro lo tenés al lado vale no tiene gente para trabajar vale vamos a ver vamos a arreglar este problema vamos a arreglar este problema porque este juego es así es una cadena esto es una cadena cebada 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 eso por un lado este por otro lado esto por otro lado y tenemos mucho oro oro vale esto que está aquí lo voy a deshabilitar un momento porque tengo tres vale está deshabilitado este está habilitado y este está habilitado voy a deshabilitar uno más y qué bonito el ruido ese que hacen y el oro vale eso por un lado nadie trabaja aquí un momento claro porque este edificio se va a caer este edificio se va a caer si, si dame esta vista vale perfecto ahora ya está en teoría ya está ahora me estoy preguntando una cosa si aquí no hay lavandería porque aquí no hay lavandería ¿para qué pongo esto? me equivoqué de casa evidentemente si no hay lavandería nunca van a tener problemas de fantasmas vale bien 6% vale genial ahora sí vale bien perfecto esto esto sigue igual esto sigue igual la comida la tengo casi a tope y aquí vale bien no pasa nada el oro se va a mantener el hierro se va a mantener vale como tengo desempleo puedo habilitar puedo habilitar estos son patatas esto es patatas esto es cebada y esto es cebada y estos son patatas cebada 1,2,3,4 5,6 tengo mucha cebada vale un momento esto fuera y esto fuera eso por un lado y una de trigo y nada más de momento vale y ahora tengo que poner más molinos los molinos me hubiera gustado quitarlos de aquí y llevarlos a otra parte la putada es que las paneles están aquí y si me los llevo muy lejos vale a ver vamos a hacer una cosa estas dos una está cerrada y la otra está abierta una cerrada y otra abierta la cebada está aquí y aquí tengo dos cerradas así que voy a abrir esta voy a abrir esta esto ya está a puntito voy a terminar que terminen esto ahí está y la destruzo y esta lo mismo si aprovecho por lo menos que les quedará un poco más lejos ir a buscarlo pero bueno está allá vale y ahora esta zona me queda libre esto es la destilería que también sería bastante útil moverla del lugar vale aquí tengo más panaderías vale vamos a mover la destilería aquí espero vamos a esperar que termine ahí está y se va vale todas estas son vale 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 un momento este mecánico hace de aquí aquí que lo veo un pelín absurdo esto se puede ir y lo puedo por ejemplo poner aquí no aquí no aquí y este lo puedo este se va a ir este ahora así vale este hace así se va adentro viene hasta adentro viene aquí si saco este hará por aquí topará aquí y de aquí no quiero que pase porque si no se va a ir demasiado ahí está vale que cura esa zona los molinos como ocupan más voy a poner un molino aquí vale por aquí también pasa mecánico por ejemplo un molino aquí otro molino por aquí por ejemplo un molino aquí y otro molino aquí eso por un lado este como está qué es lo que tiré no sé lo que tiré algo algo tiré y no sé qué tiré a la carretera vale he tirado dos antes tenía tres y ahora me quiero quedar con cuatro no sé si quedarme con cuatro o con cinco sería bueno quedarme con cuatro o cinco sería mucho este lo voy a quitar ahora cuando termine de producir este lo quito ahí me quedo con cinco ahí me quedo con cinco esta gente qué pasó se fue por qué un pozo y el pozo se habrá caído a que se cayó el pozo seguro seguro que se cayó el pozo vale vamos a poner un pocito aquí vale vale las panaderías hay dos ahí vale las panaderías quiero ponerlas aquí quiero poner las panaderías aquí panaderías ¿dónde estás? bonita panadería voy a poner una panadería aquí otra aquí y otra aquí aquí son tres panaderías vale y aquí me entraría una de este lado y otra de este lado una aquí y una carretera en el medio aquí vale panaderías puse una dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho ahí hay ocho ocho una dos tres cuatro cinco seis siete tres 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 es una movida esto pero quería hacerlo vale espero espero que 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 los molinos alcancen alcancen es un poco esto claro esto si lo hubiera hecho al principio porque lo hubiera sabido ya lo hubiera dejado así pero claro quien sabe cuánto vamos a necesitar vale en teoría en teoría este hace este camino viene por aquí viene por aquí viene por aquí viene por aquí rebota aquí viene aquí rebota aquí y viene aquí y así ahora se va por aquí ojo ojo que se va por ahí que se me escapa si no se me escapa y se me va se me va se me va vale en teoría uno dos tres cuatro molinos deberían funcionar bastante bien vale el de la no saltes tanto salta demasiado bueno vamos a ver salta muchísimo lo voy a corregir para el próximo capítulo bueno menos mal que no es muy crítico porque este juego la verdad que comida no falta comida no falta vale esta gente está trabajando bueno vamos a ver esto no lo entiendo no lo termino entender muy bien pero vale tres trabajadores vale el oro no baja demasiado se mantiene con lo que hay se mantiene y el acero si ya sé que a lo mejor es un poco insoportable el movimiento y a mí también me está molestando más que ustedes pero bueno es que ya estamos terminando el capítulo y ya por lo que queda la verdad que no no me di cuenta de desactivar el de cambiar no sé realmente porque hice tantos cambios que no sé cuál de todos está afectando a este a este problema bueno creo que ya lo tenemos pues nada la reestructuración de esto está bastante bien hecha yo creo que está bastante bien hecha ahora ya tenemos pan suficiente el cristal bueno se está ahí estoy pensando estoy mirando un poco que los de la la cervecería a lo mejor a lo mejor los de la cervecería no dan abasto vamos a hacer una cosa vale aquí no entra qué putada aquí tampoco entra entraría aquí es que está muy lejos entraría aquí sí aquí me me sobró una panadería no tires vale gracias ya veo que me iba a tirar el eso por ahí para que haya una cerquita yo no sé de dónde está ah ahora encuentro las opciones utensilios vale 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 ahora entiendo el porqué esto está abierto esto está abierto esto está abierto y no hay cobre se dan cuenta lo que pasa con el cobre ¿no? se dan cuenta lo que pasa con el cobre ¿no? que o me quedo corto o me paso bueno esto está deshabilitado así que no van a vender nada vale vamos a hacer bueno no esto desactivado vale a freír churros voy a desactivar esto un poquito voy a desactivar esto un poquito porque esto hay muchos trabajadores ahí vale un momento trigo fuera paren un poco con el trigo que si no se emocionan y es que hay demasiado trigo a ver son nueve personas tampoco es mucho vale y aquí ¿cuánta gente está trabajando? 10 y 10 esto lo paramos vale y lo que necesito es comprar utensilios de momento si vamos a activar esto porque si no nos va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó antes importar utensilios y exportar ¿qué estamos exportando? vidrio si me parece bien y nada más que vidrio esto voy a exportar un poquito que hay bastante de sobra y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y arena un poquito vale 56 trabajadores 56 trabajadores 131 trabajadores vale vamos a sacar a ver desactivo este horno y me quedan estos dos ¿no? sí y esto se cierra y esto se cierra vale un momento y ahora esto cierro y cierro y cierro sí porque es que no hay mucho pero tampoco como cierro los hornos cierro eso también así que da igual ahora me van a traer utensilios que los voy a comprar y esto ya se restaura cuando se restaure vuelvo a activar lo otro vale vale vamos a echar un vistazo a esto mantenimiento a ver si hay algún edificio esto está todo bien está todo en verde esto está todo en verde todo en verde todo en verde esto no necesita nada esto está en verde esto está todo en verde y todo en verde vale está perfecto dentro de todo nos salió bastante bien el tema del de eso bueno ahora van a empezar a traer utensilios del mercado bueno chicos pues nada creo que por hoy está bien y ya en el próximo capítulo no sé si podemos terminar esto ahí aumenta la gente bien desempleo 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 genial ahí sube no 255 251 bueno ya van a empezar a traer ahí está en cuanto traigan utensilios y la gente esta tenga utensilios automáticamente la población sube drásticamente porque aquí se aloja mucha gente ya estás vale ahí lo tenemos 7% ya está ya lo tenemos ya lo tenemos de vuelta así que vamos a activar esta una de hierro y dos de hierro sí perfecto activamos un horno cobre activamos uno de cobre y activamos uno de tencillos ya me están trayendo ya me están trayendo eso vale vamos a activar uno de robot esto si decae decae en cadena así que si sube sube en cadena si cae cae en cadena esto es así este juego es así bueno lo dicho voy a guardar aquí y me despido un saludo muchas gracias por estar ahí espero que tengan una buena semana una bonita semana que no sea demasiado estresante para aquellos gente que tiene la suerte de tener un trabajo hoy en día que el mundo está muy caótico y para la gente que no tiene trabajo desgraciadamente les deseo toda la suerte que lo consiga así que pues nada por mi parte me despido muchas gracias y como siempre les digo por favor cuídense chao nos vemos el fin de semana adiós chau chau